Todos son integrantes de la denominada Banda del SKEY y las detenciones se produjeron en la mañana de este martes tras la realización de 10 allanamientos y la requisa a 3 vehículos. Según informó Javier Benech, vocero de la Fiscalía General de la Nación, hay otras 5 personas que están identificadas y están siendo buscadas por la policía. El caso está a cargo del fiscal Fernando Romano, quien deberá resolver al respecto. El día del clásico entre Peñarol y Nacional, que se disputó en el Campeón del Siglo, se registraron varios hechos de violencia. En uno de ellos, un parcial de Peñarol resultó herido de bala en el abdomen, otro fue golpeado con un bate de béisbol y apuñalado en un brazo en la zona de Piedras Blancas y un grupo de hinchas de Peñarol que se encontraban en puntas de manga fueron agredidos por hinchas de Nacional que estaban armados. Cabe recordar que por este último episodio, dos hinchas tricolores fueron imputados y enviados a prisión preventiva. ¡Gracias!